Él no tiene preocupación de ningún tipo y como era un tipo pasivo, agarra con la pinchaza y todo ese pasivo. A mí también me gusta decirlo. Llámalo hacia toda esa gente por favor, llámalo, 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 hoy se les lo viene. ¡Gracias! Que hay alguien que lo viene para acá, lo viene. ¡Cacho! ¡Vamos, voy a tener que cocer más! ¡Va, por ahí viene ese Edi Franco yo! ¡Vamos de lo que viene! ¡Ese no lo veo bien! ¡Ese es el Edi Franco yo! ¡Ese es el Edi Franco! ¡Vaya! ¡Vaya, está bien! ¡Pero si yo voy a... ¡Vaya, coge la raqueta ahí, viejo! ¡Por muchas flotas de bicicleta, tienes que coja en talas! ¡No, yo salto! ¡No, no le llega, bro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.